La comunidad pide justicia para este canino que fue maltratado. El hecho ocurrió en el barrio San Francisco, en el municipio La Paz, departamento del Cesar. El caso de maltrato animal ocurrió en las últimas horas cuando un sujeto, que es presuntamente identificado como Luis Castilla, conocido popularmente en el barrio como El Guasa, arremetió contra una mascota. El hecho quedó grabado y la comunidad pide justicia, ya que al parecer este hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol y lastimó al animal que se encontraba frente a su vivienda. En el video se puede observar cómo este sujeto agarró por el cuello al canino mientras lanzaba cualquier cantidad de insultos y fuertes palabras. Luego, no conforme con ese maltrato, lo aventó contra el piso. Según testigos de la misma comunidad, afirman que no es primera vez que actúa de forma agresiva contra otros animales, los cuales presuntamente terminan matando y arrojándolos a la basura. Se conoce que el caso ya fue puesto en manos de las autoridades competentes y un equipo de animalistas en el municipio de La Paz ha pedido un castigo ejemplar para este hombre, informó Vanessa Miranda para CTE Barranquilla en todas partes.